¿Qué pasa con la ONIC? ¿Qué pasa con la ONIC? ¿Qué pasa con la ONIC? La ministra Gutiérrez señaló por su parte que el traslado de la mesa de diálogos hacia la Delfina fue una instrucción del presidente Iván Duque y que esperan llegar a una concertación con las comunidades convocadas por la ONIC a más tardar el próximo miércoles. El nuevo rechazo del gobierno a la invitación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, de trasladar la mesa de diálogos al sector de El Pital, en Cajibio, no fue bien recibido por los manifestantes. Como es costumbre, el gobierno incumple con sus compromisos con la minga social del Sur-Occidente, con esto queda claro que no hay voluntad de diálogo del gobierno, expresó el CRIC a través de un comunicado. Las comunidades indígenas ubicadas en El Pital agregaron que desde hace dos días esperan la llegada del presidente Iván Duque y de la ministra del Interior a la zona. Ante los reclamos, la ministra Gutiérrez afirmó que, el presidente ha estado dispuesto a poder revisar de manera integral toda la situación de los pueblos indígenas del país, y lo ideal es que pueda haber concertación con las diferentes organizaciones. El presidente ha estado dispuesto a poder revisar de manera integral toda la situación de los pueblos indígenas del país, y lo ideal es que pueda haber concertación con las diferentes organizaciones mientras tanto, miles de indígenas de los pueblos Uxua, Agua, Pijao, Embera, Inga y Nasa se movilizan a lo largo y ancho del país en respuesta al llamado realizado el jueves pasado por la ONIC. En Nariño, aproximadamente 500 indígenas aguas que se movilizan en cercanías a la frontera con Ecuador denunciaron que fueron confrontados por miembros del Escuadrón Móvil a Antidisturbios SMAD cuando realizaban una concentración pacífica en el predio El Verde, ubicado en el resguardo Gran Sábalo. En el departamento del Tolima, más de 2.000 indígenas pijaos pertenecientes a los resguardos que conforman el Consejo Regional Indígena, CRIT, mantienen desde hace dos días bloqueos en el sector de La Molana, en la vía que une ese territorio con Huila, Caquetá y Putumayo. Ante los bloqueos, Oscar Barreto Gobernador de ese departamento, advirtió a los manifestantes que, al taponar una vía van en contra de la ley y desacatando la orden del presidente, las comunidades que protestan en esta región del país señalaron que la vía será cerrada 4 horas en las mañanas y 4 en las tardes. En el departamento de Boyacá, cientos de integrantes del pueblo Ushua se concentran de manera pacífica en el sector conocido como cedeño, en cercanías de la Estación de gas de Gilberaltar, en norte de Santander, permaneceremos de manera indefinida hasta que haya respuesta al movimiento indígena colombiano, como sujetos de derechos y Como guerreros de la madre tierra, afirmó en un comunicado la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Ushua, mientras los bloqueos continúan, las autoridades en Cauca, Nariño y Valle del Cauca denuncian que los sectores de comercio y transporte se encuentran en aprietos y que las pérdidas ya superaron los 20.000 millones de pesos. Para mitigar las afectaciones, esta semana llegaron a Tumaco 150 toneladas de alimentos que se planea distribuir en Pasto y otros municipios del sur del país que también sufren desabastecimiento de combustibles, gas, oxígeno y otros productos básicos. Nación descarga la app El Tiempo. Con ella, puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conócela acá, sigue bajando para encontrar más contenido. ¡Gracias!